La exposición se llama Quijote y la locura de vivir. Estamos en el 400 aniversario de la obra de Quijote, entonces me pareció que sería muy interesante hacer una exposición, bajar al Quijote a un nivel más con el espectador. Quijote es un personaje, todos somos Quijotes y todos somos Sancho, es como el yin y el yang, ¿no? Quijote eres cuando te lanzas a un proyecto, cuando es un tipo que es capaz de enfrentarse a sus miedos, a los molinos, a cosas de estas, y es una locura. Lo que he hecho ha sido, elementos del Quijote los he puesto en clave del siglo XXI. Por ejemplo, he bajado cosas que son más cotidianas. Rocinante es una moto, es una Vespa. Quijote es un tipo como atemporal, que podías encontrarte a las 4 de la mañana en un bar montando un pocho, impresionante, ¿no? Quijote es un personaje muy entrañable, es un personaje que parte de la locura y que vive una aventura y que al final me parece que es muy interesante. Ese tipo de dualidad del paso del mundo terrenal al mundo trascendental y en el fondo yo creo que esa es la esencia del Quijote.